El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a tener los gestos de un iPhone X, de un iPhone X, todos los gestos de los iPhone que tienen Face ID para usarlos ahora en los equipos que tienen Touch ID, es decir, hablando desde el iPhone 6S, los 7 y los 8, o un SE de primera, segunda o tercera generación. Lo primero que tienes que hacer es estar ingresando a Twitter porque este developer que es el creador de la herramienta Winguyen, él comparte todos los enlaces aquí en su cuenta de Twitter. En el día en el cual se grabó este video, la última versión que él compartió es a través de este enlace y es la 1.2, la tienes que estar allí presionando, luego va a aparecer este mensaje abrir en... Y si es que tu equipo se encuentra en alguna de estas versiones de iOS, ya sabes que puedes estar instalando esta IPA sin la necesidad de un computador gracias a Trollstore. Ahora, lamentablemente, las únicas versiones de iOS en las cuales no funciona esta aplicación son estas que estás viendo en pantalla, que son las últimas versiones que Apple estuvo liberando para iOS 15. Pero no te preocupes porque puedes estar bajando a iOS 15.6 y estar disfrutando estos gestos de los iPhone que tienen Face ID. Simplemente sigue el tutorial que va a estar en la descripción. Vas a bajar a 15.6 y vas a poder ocupar esto y muchas otras aplicaciones que realizan modificaciones sin la necesidad del jailbreak. Ahora, si tu dispositivo no es compatible con Trollstore, tienes que venir a un computador, ya sea un Mac o un Windows. Si es que lo vas a hacer en un Windows, te recomiendo que vengas acá a tu antivirus y vengas al sector de administrar la configuración y lo estés desactivando solamente para descargar el archivo .ipa. No te preocupes, este documento es completamente seguro, así que ignora estas advertencias. Así que ahora venimos a la cuenta de Twitter del desarrollador para estar buscando el último enlace. Es este, en el día en el cual se grabó este video. En la versión 1.2 lo vamos a tocar. Esperamos ahí a que baje el documento. Recuerda que si hay una versión más avanzada para ti, simplemente tienes que aprovecharla. Y ahora tenemos que estar instalando este archivo con el programa de Allstore en nuestro dispositivo. También puedes estar ocupando tres U-Tools y también te va a servir la herramienta de SideDol. Estos tres tutoriales van a estar en la descripción de este video y es este último el que yo voy a utilizar ahora. Recuerda que tienes que tener instalada la última versión de iTunes y no tiene que ser la versión de la tienda de Microsoft. Tocando en estos enlaces vas a bajar la que necesita tu computador. Luego eliges si es para Windows o Mac OS. Una vez que hayas escogido el programa y tengas conectado el dispositivo al computador, lo vamos a estar abriendo. Va a estar revisando acá si es que hay alguna actualización. Ahora simplemente arrastramos este archivo .ipa. Iniciamos acá la sesión con nuestro Apple ID. Si es que quieres estar viendo cuáles son los ajustes que yo tengo en esta herramienta, aquí lo puedes estar viendo. Ahora simplemente le damos acá en el botón de Start y en esta flechita vamos a estar viendo todo el progreso que lleva la instalación de este archivo en nuestro dispositivo. Una vez que aparezca el mensaje de Dan, ya podemos regresar a nuestro equipo. Recuerda que si estás en iOS 16, tienes que estar activando en este momento el modo desarrollador para poder estar abriendo la aplicación. Y en este tutorial te muestro cómo estarlo consiguiendo de una manera muy simple y rápida, sin ningún tipo de error. Y cuando lo vayamos a buscar, si es que lo intentamos abrir, como es una aplicación que no descargamos desde el App Store, nos dice que viene de un desarrollador no confiable. Para darle los permisos, vamos a venir ahora a las configuraciones de iOS y vamos a estar allí ingresando. Vamos a bajar hasta donde dice acá en general. Vamos al final donde dice en administrador de dispositivos y VPN. Y ahí va a estar el correo electrónico con que recién instalamos este archivo .ipa con SiteLotly en nuestro dispositivo. Y ahora, estando conectado ya sea al Wi-Fi o a los datos móviles, vamos a estar presionando acá el botón que dice en confiar. Le damos otra vez en confiar. Y ahora podemos estar volviendo con toda tranquilidad a nuestra pantalla de inicio para estarlo abriendo allí sin ningún error. Arriba a la derecha aparece esa cruz roja indicando que no está activo ahora esta modificación en el sistema. Y en caso de que algo llegue a fallar, el mismo desarrollador recomienda hacer una copia de seguridad de toda tu información personal. Vamos a bajar ahora para estar viendo las instrucciones que nos entrega acá el desarrollador. Lo primero que nos dice que tenemos que estar escogiendo el iPhone X si es que nuestro dispositivo es un iPhone 6S, un 7, un 8 o un SE de primera, segunda o tercera generación. Y en caso contrario, escoger el iPhone 13 si es que tenemos un iPhone 6S Plus, 7 Plus o un 8 Plus. Y en caso que esta opción del iPhone 13 no llegue a funcionar, nos recomienda que estemos utilizando la del iPhone X y ya va a estar solucionado. En mi caso, como es un iPhone SE de segunda generación, es la del iPhone X la que tengo que escoger. Y ahora simplemente tocamos en el botón que aparece al final, Enable iPhone X Gesture, para estar habilitando los gestos del iPhone X. Así que lo vamos a estar presionando. Aparece ese icono allí, esa animación de que está cargando. Aguardamos allí unos segundos. Lo que va a ocurrir a continuación es que nuestro dispositivo va a realizar un resping, un reinicio rápido. Y cuando volvamos, ya hay cambios de inmediato que se están allí contemplando. Si te das cuenta, ya los iconos, la distribución, el dock, ya es distinto. Mira nada más la barra de estado. A la izquierda arriba aparece ya la fecha. A la derecha tenemos también lo que es el centro de control. Y si deslizamos hacia arriba, aparece el gesto para estar ingresando al multitareas. Ya no nos envía a todo lo que es el centro de control. Ahora hay que deslizar como lo hacen los iPhone X y superiores. Desde la esquina superior derecha, deslizando hacia abajo, ahí va a estar apareciendo. Entonces, de esta forma lo puedo estar quitando. Si te das cuenta, incluso abajo apareció el Home Bar. Así que es increíble como todo esto acaba de surgir en este dispositivo que tiene Touch ID. Si abrimos ahora alguna aplicación, por ejemplo acá la de YouTube, y venimos al buscador. Mira nada más el teclado. Ya se nota distinto de inmediato. Podemos estar ingresando acá y deslizando hacia arriba en el Home Bar. Mira nada más cómo puedo estar moviendo la aplicación. Y lo que me gusta es porque puedo estar tirando de una hacia otra y me puedo ir cambiando. Qué increíble nada más cómo va luciendo todo esto. Lo fácil que lo hace parecer. Lo que debes tener presente es que estos cambios van a permanecer en el dispositivo. Incluso cuando tú lo apagues y lo enciendas. Y si es que lo quieres estar quitando, simplemente tienes que estar ingresando otra vez en la aplicación. Y si te das cuenta, el botón que aparece ahí abajo dice Don't want iPhone X anymore. Ya no quieres más estos gestos. Bueno, si es que tú lo estás presionando, ahora lo que va a ocurrir es la desactivación de todos estos gestos para que pueda volver toda la normalidad como lo tenías antes de haber instalado Little Cow. Y cuando vuelva ya puedes ver los cambios ahí en la barra de estado. Puedes estar viendo que si deslizamos de arriba hacia abajo, ahora aparece allí el centro de notificaciones. El centro de control lo estoy invocando ahora desde abajo. Y si es que volvemos a la aplicación, ahora nos pregunta nuevamente si es que quiero estar activando o no allí estos gestos. Así que así de simple lo puedes estar obteniendo en tu equipo. Si volvemos ahora acá a YouTube y venimos al buscador, ya el teclado ha cambiado distinto. Ya todo ha regresado allí a la normalidad. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.